Bueno, se sigue trabajando por parte de la alcaldía de la ciudad de Popayán, por parte de Movilidad Futura, y hoy Movilidad Futura y Tránsito Municipal se encuentran conocidos a través de la Bionoticias, explicando qué está pasando. Aquí nos dice la guiavisa, doctor Robert Hormiga, bienvenido. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos continuando la ejecución de esta importante obra para la ciudad de Popayán. Ya hemos aplicado una calzada y estamos trabajando sobre la calzada paralela. Este es un contrato que no solo incluye la construcción de la estación de integración, sino que también incluye la construcción de las vías exteriores a la estación de integración. Bueno, doctora Patricia, bienvenida. Secretaria de Tránsito, qué bueno que esté aquí para explicarle a la gente este nuevo proyecto que va a agilizar la movilidad de la ciudad de Popayán. Bueno, son obras del sistema estratégico de transporte público que generan progreso, generan progreso para la ciudad, que generan también incomodidad de pronto para algunos usuarios de las vías que vienen hacia los diferentes sectores del norte. La invitación especial es a que tengamos paciencia, a que tengamos tolerancia, a que respetemos esas indicaciones por parte de los agentes de tránsito, por parte de los auxiliares, por parte de todo el personal del plan de manejo de tráfico de la obra y también por parte de personal que sea dispuesto por movilidad futura, quienes hacen orientaciones a todos los actores viales. Recomendaciones especiales también para que no se metan en contravía, para que el transporte público colectivo use los puntos adecuados para hacer ascenso y descenso de pasajeros. De esta manera logramos que se ordene la ciudad cuando tenemos este tipo digamos de contingencias por las obras que generan progreso para la ciudad. Bueno, usted vino con uno de los agentes de tránsito. Usted le va a explicar muy bien a la gente cómo son los cruces ahora, porque la gente estaba como confundida el primer día, pero ya ha venido aprendiendo y es mejor explicarlo para que no tengamos inconvenientes, ¿no? Bueno, buenos días. Si vamos a coger hacia el sector norte, sector La Paz, debemos de coger el carril derecho. Si vamos a coger esta boleda, el complejo deportivo, carril izquierdo. Bueno, yo veo aquí, un momentito mi querido camarógrafo, ¿qué pasa en este cruce? Por ejemplo, aquí hay un cruce donde la gente puede seguir para Bellavista. Si la gente va para el Ginesio Calidío, lo antiguo, a todos esos sitios, ¿qué debe hacer? Bueno, coger el carril izquierdo y hacer un retorno en la 61 Norte, donde está novena. ¿Esta vía solo es para las que vienen del sector de La Paz? Sector de La Paz, sector del Norte, de la vía del departamento del Cauca. ¿Ha tenido inconvenientes con personas que se parqueaban? Sí, señor, claro. El llamado a la ciudadanía es que respeten a los auxiliares de tránsito, a los agentes de tránsito y al personal de Paleterre. Bueno, doctor Hormiga, hablemos de todo lo que se está haciendo. Ahí vemos unas máquinas en el sector al fondo, mi querido Joan Alexander, donde están los pollos, el casino, ¿qué se está haciendo ahí? En este momento están realizando trabajos de excavación para la reproducción de redes de alcantarillado. Una vez se repongan estas redes, iniciamos con los trabajos de pavimentación. ¿Cuánto más o menos podrá durar estos trabajos? El contrato en este momento está para ejecutarse en su totalidad hasta mediados del mes de noviembre. Sé que la gente con paciencia, pero por el momento la movilidad, si lo hacemos en orden y respetamos los semáforos, podemos salir de esto. Sí, hay que decirle a la gente también que donde está en este momento la maquinaria, el primer sector lo vamos a habilitar más o menos en mes y medio. Cuando habilitemos el primer sector, ya termina la congestión, porque ya vamos a tener los carriles directos para subir y para bajar. O sea que realmente nos queda más o menos mes y medio en este doble sentido, en una sola cansada. Y se acaba la aerolínea y queda intersección. Queda una intersección semaforizada, con mucho más espacio para los vehículos, con más espacio para el retorno hacia el sur, lo que va a permitir una mejor movilidad en este sector. Bueno, doctora Patricia, para finalizar, ¿qué le podemos decir a todos los televidentes que están a través de nuestro canal regional para que respeten las normas de tránsito y entiendan lo que está pasando en la parte de aquí arriba? Así es, nuevamente la invitación especial a que todas las obras que se están desarrollando en el municipio, sea de movilidad, de infraestructura, del acueducto, generan progreso y ese es el mensaje, apoyar, paciencia, tolerancia, respeto, solidaridad, digamos que son valores que debemos aplicar en las vías. También para el transporte pesado en las vías, digamos que se le va a dar prioridad en este momento en el sector del norte, en los trayectos que son directos norte-sur, esa es una recomendación también para que tengamos paciencia con los vehículos pesados, los vehículos livianos también, las motos, que hagamos caso de todos los desvíos que existen en las diferentes horas y respetemos por favor las cintas, respetemos esas señales de tránsito. Y otra recomendación muy, muy especial es que usemos el cinturón de seguridad, los niños por favor atrás de los vehículos con todos sus elementos de sujeción al vehículo, también a las motociclistas, los estimados motociclistas, usen adecuadamente el casco, tengan sus documentos al día, nosotros estamos aquí para apoyar y para orientar. Gracias.